Música 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 No podíamos estar ausentes en esta noche de gala del estudio de Tania Yael Shobin y de perdernos de conocer a la figura de la noche. ¿Cómo va, Tania? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. ¡Qué sorpresa! No podíamos estar ausentes y queríamos conocer al maestro Gaby Shiba. ¿Cómo va, maestro? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Sabemos que es libanés, pero habla muy bien español. Yo viví en Argentina 14 años, mi infancia. Cuéntenos, maestro, cómo vivió esta noche formando parte de esta gala impresionante. Estuve invitado por Tania y su escuela y las alumnas. Y bueno, espero que han gustado del espectáculo. Y de las coreografías lindas de Tania también. Cuéntenme, las coreografías en que nosotros las vimos bailar son tradicionales del Líbano. Sí, son tradicionales del Líbano, beduinos, folclore libanés, sí. ¿Y es así tal cual como la baila la gente común o tiene una modificación para espectáculo? Tal cual, me con modificaciones para espectáculo, para el teatro, claro que sí. Cuéntenme cómo vio el nivel aquí en Salta. De la mano de esta maestra. No lo puedo creer, fantástico. Ustedes vieron, unas alumnas fantásticas. Hoy estuvimos dando clases de las 9 de la mañana hasta las 7. Y fue fabuloso. ¡Gracias! 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 Me encanta cómo salió esta noche Tania, te felicitamos. Vos sé que siempre nos gustan tus espectáculos, pero hoy con este toque especial, divina la noche. Sí, la verdad que estoy muy orgullosa, muy contenta de estar aquí con Gaby Shiva, que comparta conmigo una noche tan especial como esta. Y no tan solo conmigo, sino con mis alumnas. Y que aparte nos ha hecho revivir momentos como si estaríamos en Líbano, en Siria. La verdad que estoy muy contenta y orgullosa de que él esté aquí con nosotros. Felicitaciones por esta noche. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por venir. Y bueno, lo que necesiten estoy a su disposición. Gracias. Y como dicen, Salta la linda. Y esta noche fue también una noche muy linda en Salta. Gracias. Muévete y baila en árabes. Yala. Muévete y baila en árabes. Muévete y baila en árabes.